Cuando te vi por primera vez Tú me miraste, ay mira te miré Eras tan linda, tan bella y tan hermosa Que de pronto de ti me enamoré Miradas falsas, de amor inalcanzable Eres tan mala, no tienes corazón Dichoso aquel que te quiere y es querido Y desgraciado al que no puedes querer Pero digo que hay otra vez Que algún día vas a querer volver Y si acaso de rodillas te quieres poner Para pedir que te vuelva a querer Pero el tiempo seguirá pasando Y quizás yo a ti te quiera más Pero mi orgullo de hombre enamorado No dejará que te vuelva a mirar En el momento en que más sola te encuentres Me mirarás y desprecio vas a ver Mujer malvada, tan mala y traicionera Ya tú verás que vas a querer volver Ya tú verás que vas a querer volver Ya tú verás que vas a querer volver Y entre lágrimas amargas Y entre lágrimas amargas te hallaré Ya tú verás que vas a querer volver Cuando muy sola te encuentres Cuando muy sola te encuentres no estaré Ya tú verás que vas a querer volver Recuerdo la tarde que nos conocimos Un día bonito mamita en el parque aquel Ya tú verás que vas a querer volver Que también sabrosita Que tú tienes en tu casa salsa y caché Ya tú verás que vas a querer volver Oye que rico mamita en el parque aquel Oye que rico mamita en el parque aquel Ya tú verás que vas a querer volver Ya tú verás que vas a querer volver Cuando muy sola te encuentres no estaré Cuando muy sola te encuentres no estaré Ya tú verás que vas a querer volver Ya tú verás que vas a querer volver Recuerdo la tarde que nos conocimos Un día bonito mamita en el parque aquel Ya tú verás que vas a querer volver Que también sabrosita Que tú tienes en tu casa salsa y caché Ya tú verás que vas a querer volver Oye que rico mamita en el parque aquel Oye que rico mamita en el parque aquel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!